La primera carrera, la participación en Silverstone, terminó bastante bien, empezó muy mal, empezó muy muy mal, la verdad. Con eso de la inexperiencia, pues tuvimos ciertos problemas, como, bueno, leves problemas, como que se nos salió una rueda, a mí se me salió el volante en plena carrera, pero bueno, teniendo en cuenta eso, finalizar ya fue algo exitoso, ¿no? Algo, entonces, la idea era participar y la verdad que tuvimos bastante suerte, bueno, esto es un poco lo que hemos explicado. Bueno, con ello, pues ya estábamos un poco lanzados, ¿no? Con esto de que, joder, que guay, hemos conseguido terminar la carrera el primer año. Oye, pues, ¿por qué no vamos a Hockenheim, no? Ya que estamos participados en Hockenheim, fue bastante inesperado, o sea, no pretendíamos participar. Empezamos muy bien, porque todo el tema de homologaciones, y ya lo teníamos bastante cubierto en Silverstone, pero en la carrera final, pues, tuvimos otro pequeño problema, fue la explosión del tubo de escape, y bueno, nos descalificaron, obviamente, ¿no? Pero bueno, ahora contamos con el apoyo de Andrés Hilariño. Y ya nos gusta bien. Bueno, Andrés, ¿qué te ha parecido el rendimiento del coche después de toda la mañana entrenando aquí en Alaberría? Pues, me ha gustado mucho, sinceramente, me lo esperaba un poco más lento, y el tiempo que hemos hecho con él, yo creo que es un tiempo bueno, para lo que conozco yo de circuito, que he rodeado con otros coches, es un buen tiempo, el comportamiento es bueno, por supuesto, hay cosas que yo no soy ingeniero, pero como piloto os puedo recomendar para mejorar, pero, sinceramente, os felicito porque el coche os ha funcionado bien, no ha dado ningún problema mecánico, que suele ser lo habitual, y nada, os va a ser muy bien, felicitaros por ello. Muchas gracias. ¿Y qué te ha parecido, o sea, qué es lo que destacarías del coche? Algo que, digamos, que lo mantendrías. No, hombre, yo creo que las prestaciones, ¿no? El poco peso que tiene el coche, la potencia para el peso que tiene está muy bien, el agarre de los neumáticos también es muy bueno, igual es un poquito blando en la transferencia, además, cuando frenas, tiene mucho peso delante y, por lo tanto, es muy fácil de que se vaya de atrás, pero, sinceramente, el tiempo es bueno, y al final eso es lo que manda, ¿no? Yo creo que trabajando un poquito se puede mejorar y, nada, seguro que lo conseguís. Bueno, te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a mejorar el Fórmula Student. Me ha encantado. Bueno, Xavi, te dejo la palabra. El futuro, el FST. Bien. Bueno, voy a comentar algo, ¿no? Que ya me gustaría que los coches eléctricos sonaran así. Eso es lo que vamos a echar en falta, yo creo, que dentro de unos años. Bueno, para el Monoplaza de este año, yo creo que es inevitable un poco mirar hacia atrás, ¿no? Un poco mirar lo que hemos hecho anteriormente para saber dónde hemos fallado y así poder evolucionar el coche, ¿no? Entonces, principalmente podemos ver dos bloques, ¿no? Yo creo que es obvio, ¿no? El tema de lo que es mecánico, hay mucho que mejorar, ¿no? Es el primer año que competimos, hemos tenido muchos problemas mecánicos. Entonces, hay una serie de problemas que tenemos que solucionar para este año nuevo. Como puede ser, por ejemplo, lo que comentaba Andoni, de un chasis excesivamente pesado. Pero, por otro lado, también tenemos que mejorar la gestión. Porque, un poco al principio, cuando uno empieza a ver qué se le puede mejorar al coche, ¿no? Pues nos sentamos Andoni y yo. Andoni iba enumerando, ¿no? Pues le podemos poner los frenos tal, le podemos poner el motor tal, el coche corre más, el coche pesa menos. Y, claro, mientras la calculadora iba echando humo, ¿no? Y, claro, eso agravante de que encima no sabíamos, no teníamos ni idea de cuánto dinero disponíamos, ¿no? Porque no sabes cuántos patrocinadores van a acceder a volver a reinvertir. Y, aparte de eso, cuántos, siendo un poco optimistas, cuántos patrocinadores más vamos a tener, ¿no? Entonces, por enumerar así algunas mejoras globales de diseño, Bueno, lo principal, ya veis que es reducir el peso, ¿no? Porque, al final, como bien exponían los ponentes de antes, reducir el peso es ser más eficiente, es un paso por culpa mayor, es ganar la carrera, básicamente. O otro tema, como el cárter seco, ¿no? Que reduce el centro de la vedad, que es como aquella analogía con el tai chi, ¿no? O el karate, que el que gana es el que tiene el centro de gravedad más bajo, básicamente. Y, bueno, algunas piezas más que queremos instalar al coche este año, tal como la telemetría, que, aparte del piloto, que nos ofrece un valioso feedback, la telemetría nos proporciona un feedback que el piloto no es capaz de proporcionarnos, ¿no? Que es a nivel de componentes, resistencias, si el brazo está bien dimensionado o sobredimensionado o se va a romper. Y, lo que respecta a la gestión, el año pasado no tuvimos oportunidad de gestionarlo, el equipo, como es debido. Entonces, como bien indica Jorge, es difícil obtener una ayuda todo el rato de los alumnos, ¿no? Porque el alumno bastante tiene con aprobar la carrera, que no es fácil. Entonces, una de las motivaciones que se encuentran en estos equipos es el hacer el proyecto, ¿no? No dejar el proyecto como algo de paso, ¿no? Que, pues, lo hacemos sin más para aprobar la carrera, sino como algo formativo, ¿no? Algo que te va a servir en cualquier empresa, como es administrar un equipo, o buscar patrocinadores, o, como puede ser, imponer las líneas de trabajo y los deadlines, que llamamos nosotros. Y, bueno, este año tenemos la suerte de contar con un proyecto fin de carrera que nos va a ayudar a organizarlo. Bueno, aquí podéis ver un poco un prediseño del coche del año que viene, ¿no? Que también apunta el saber qué programas utilizar, ¿no? El renovarse, aparte del renovarse de diseño, el renovarse un poco con las tecnologías de los nuevos años. Y, bueno, como futuras líneas de trabajo, porque, claro, una empresa no es nada, si no sabe a dónde mirar, pues, bueno, podemos destacar un poco el chasis monocasco, que es un poco envidia de Gratt, ¿no? Que, al final, pues, estamos hablando de órdenes de 240 kilos en un chasis tubular, mientras que el chasis que menos pesa es de 150, ¿no? Es una diferencia notable, es algo que realmente merece la pena invertir por. También Live Telemetry, porque, claro, ahora podemos leer los sensores, pero también es interesante leerlos in situ, como la Fórmula 1, por ejemplo. Y, como objetivo final, tenemos el proyecto de Cotrans, ¿no? Que, al final, tenemos un departamento asociado, que es el Laboratorio de Electrónica, y ellos están en colaboración con CAF, realizando un motor eléctrico para todo lo que es transporte urbano, instalación de un motor eléctrico en ciudad, por así decirlo. Bueno, entonces, gracias a este bagaje, no para este año ni para el próximo, pero seguramente para dentro de dos, tres años, yo creo que seremos capaces de un poco seguir la tendencia que lleva la automoción del motor eléctrico, las nuevas energías renovables. Y yo creo que con eso tenéis suficiente de nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.